Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Genesis y el día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de mis perfumes favoritos de hombre. Bueno, mis perfumes favoritos de la colección de mi esposo, que es una colección un poquito más grande que la mía. Así que si ustedes quieren ver esa colección, pero ahí yo no hablaría de nota mis amores para hacer el video un poquito más corto y no tan tedioso, me lo dejan saber en los comentarios porque yo sé que mi video de colección de perfumes fue muy aceptado, le gustó mucho a muchas de ustedes o a muchos de ustedes. Así que si quieren ver la colección de mi esposo, solamente me lo dejan saber que yo con gusto se la grabo. Entonces les decía, de esos perfumes yo decidí sacar mis favoritos, esos perfumes que para mí de verdad son un acierto en cualquier hombre. Y si tú eres mujer, está súper bien que te quede viendo porque hay unas ideitas, o sea, de aquí te puedes tomar una idea de qué perfume tú le puedes regalar, ya sea a tu esposo, a tu padre o a tu hijo, eso va a depender. Porque realmente, mis amores, todos estos perfumes que yo voy a mencionar son perfumes deliciosos, que de verdad no tienen desperdicio ninguno. Y bueno, mis amores, si es que te gusta todo el mundo del maquillaje, también de perfume, aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, dándole un botoncito allá abajo que dice suscribir, me ayudes a compartir y me regales un like. Ahora sí, vamos a comenzar. Por cierto, el maquillaje que llevo hecho lo hice en uno de los videos de Hablemos de los nuevos lanzamientos de maquillaje, mientras me maquillo, así que también se los voy a dejar en la caja de información por si quieren verlo. Para comenzar, vamos a comenzar con los primeros dos. Tenemos por aquí dos perfumes que de verdad me encantan. Uno es hermanito de otro y estamos hablando de estos dos de Giorgio Armani. Son los dos Aqua de Gio, pero este es el profumo. Vamos a comenzar con este. Este es un perfume que se lanzó en el 1996 y tiene tantas notas dulces como notas acuáticas, notas así como saladas. Y como a mí me gusta el mar, en todo su esplendor, a mí me encanta esta nota. Es una nota que de verdad yo me la podría poner. O sea, no es un perfume unicet, pero estos perfumes, todo lo que les voy a mencionar, son perfumes que yo sin duda lo usaría. Y son perfumes que un hombre que esté cerca de mí con este perfume, obviamente me va a llamar la atención que me atraen. Este también se le destaca la nota cítrica, pero amarga. También se le destaca el romero. Y en el fondo también se le nota el almiscle y la madera. Sin duda exquisito. Ustedes saben que el almiscle para mí es una de mis notas favoritas y este perfume lo tiene. Es un perfume que tiene muy buena duración y muy buena proyección. Así que lo recomiendo bastante para cualquier hombre. O sea, para mí esto es fresco y es elegante a la vez. Pasando a este, el agua de Gio Proformo. También tiene una base acuática, pero a este se le siente el pachuli, el geranio, el incienso. Es así como un poquito ahumado, por así decirlo. Sin dejar de sentirse la nota también cítrica y marina. Súper delicioso. Siguiendo con otro perfume que también me encanta. Es la Nuit de Homes de Yves Saint Laurent. Miren por donde ve este perfume. Miren este empaque así cilíndrico. Su botella súper glamurosa. Este yo creo que es un poquito más costoso que los de Giorgio Armani. Yo no sé el precio de ninguno de ellos. Este se lanzó en el 2009 y tiene como un toque sensual. Realmente es muy seductor este perfume. Este perfume yo siento que tiene como una pizca de canela. Aunque su nota no lo dice. Vamos a leer su nota. Dice que tiene cardomono, bergamota, lavanda, cedro, comino, vetiver. Pero yo a sinceridad le siento también un toque como de canela. Exquisito. Más, o sea, no tengo más nada que decir. Que exquisito también tiene muy buena duración y muy buena fijación. Y este perfume me encanta que mi esposo se lo ponga. De verdad, me fascina olerlo en él. Y es un perfume que yo lo usaría también. Wow, delicioso. Delicioso, delicioso. Seguimos con un perfume que yo me quiero comer a mi esposo. Cuando se lo pone un perfume, wow, wow. Yo creo que uno, yo creo que el favorito de todos. A sinceridad. Yo no podría elegir uno, pero yo creo que el favorito sería este. Y el perfume del cual le estoy hablando es este. El CH de hombre. Señores, señores, a mí me gusta más que el CH de mujer que yo tengo. Que este, a sinceridad. O sea, este perfume yo me quiero comer a mi esposo. Este perfume yo me lo quiero como comer de tan rico que huele. Esto es como elegante, fresco, atrayente. Y este pertenece a la familia oriental especiada para hombres. Y se lanzó en el 2009. Entre las notas de salida, esto tiene toronja, bergamota. Es también un poquito cítrico. No tanto, pero sí se le siente lo cítrico. En la nota de corazón podemos ver que tiene azafrán, nuez moscada. También un poquito de jazmín y violeta. Sin dejar atrás las notas amaderadas de este perfume que le hacen más masculino. Es un perfume que también tiene en las notas de fondo vainilla, ámbar, sándalo, vetiver. De verdad que es exquisito. De hecho, mi esposo tiene el privé, que también es una muy buena opción. Me gusta, pero no como este. O sea, este de verdad para mí me gusta aún más. Yo de verdad me lo quiero comer. O sea, yo me quiero comer el perfume y me lo quiero comer a él cuando lo tiene. Es exquisito. Es exquisito. Así que siguiendo con otro perfume, vamos a este que es de la marca Dior y es el Sauveige. Sauveige. Este. Este que está aquí porque ustedes saben que yo y los idiomas, el inglés, no es para nada para mí. Muy. Este yo lo siento aún más sensual que los anteriores. Lo siento más seductor que los anteriores. De verdad que la marca Dior es una marca que a mí no me ha decepcionado ninguno de los perfumes que he olido. Y este sin duda no es la excepción. Este perfume tiene geranio, patchouli, pero a sinceridad este perfume es muy sensual. Cuando mi esposo se lo pone, señores, yo también me lo quisiera comer. No como el de Carolina Herrera, el CH. Este perfume tiene un tanto picante. Se le siente el patchouli, la bergamota. Pero a sinceridad es un perfume atrayente también, más seductor que los demás. Siento que es un perfume para eso, para seducir. Es un perfume muy, muy atrayente a las mujeres. Para mí es un toque para enamorar. Porque yo quiero como también como comérmelo en el sentido. Porque este es como más dulcezón, más tierno. También es sensual, pero es más romantiquito. Esto es más, vamos a lo que dijimos. O sea, más sensual. Tenemos dos por aquí que son de la misma marca. Que son los Invitus de Paco Rabanne. Miren qué lindo. Me encanta el diseño de la copa. Tenemos el Invitus clásico y el Invitus intenso. Y la palabra Invitus significa en español invencible, señores. Este perfume, aparte de que a mi esposo Ambo le va muy bien. Yo le he olido en otros hombres. Y me ha llamado la atención por eso. Porque yo digo, bueno, ese perfume lo tiene mi esposo y me gusta en él. O sea, es un perfume que cae muy bien para una persona o para un hombre, mejor dicho. Que es elegante, que sabe lo que quiere, que puede usarlo tanto de día. Principalmente este y este más para la noche. Siento que este se parece un poquito a este. También con su olor picantico. Porque se le sale este olor como picante de la pimienta. No sé si tiene pimienta entre su nota. Pero se le siente un olor así como picantico. Y la marca Paco Rabanne dice que tanto los dos perfumes. Aparte de que significan invencible en español. Dice que representa tanto el poder como la energía. Este por su parte es bien, tiene cítrico. Tiene una nota de cítrico y también de picante. Y también tiene patchouli. Es lo que le siento al perfume. Y por eso me gusta tanto. O sea, cuando yo veo patchouli en un perfume me gusta mucho. Y este vamos a olerlo un poquito porque no recuerdo. Creo que es muy parecido. Pero lo voy a oler aquí en un ladito. Sí, es súper parecido. Yo diría que este es un poquito más amaderado. Un poquito más fuerte. Un poquito más para la noche. Siento que es un poquito este más dulce que este otro. Así que ahí tienen dos opciones. Cualquiera de los dos es una muy buena opción para regalar. Y miren cómo van esos dos perfumes, señores. Miren a ver si a mi esposo le gustan ambos. Yo me imagino que él los repetiría cuando se le acaben. Porque miren cómo van. Y a mí me encantan. De verdad que sí. Seguimos con otro de la marca Ralph Lauret. Y es este, el Polo Intense. Este de verdad es delicioso, señores. Este perfume es un amaderado especial para hombres que se lanzó en el 2015. Pero también es exquisito. A este se le siente aún más la madera. Es como un hombre que sabe mal lo que quiere. Como un hombre más fuerte, por así decirlo. Como para un hombre más señorón. O sea, más señorón. Un hombre más mayor, siento yo. Aunque a mi esposo le va muy bien. Pero este es más amaderado. También tiene cítrico. Este se le siente el limón. Tiene como unas notas de azafrán. También se le siente, señores, café y el jengibre. Se le siente mucho el jengibre de este perfume. Así que si a ustedes les gusta la nota de jengibre. Este perfume le puede gustar a ustedes también. Igual, es exquisito. Este, por ejemplo. Lo demás yo me lo pondría. Pero este, yo no me lo pondría. O sea, no siento que un perfume que vaya bien en mí. Pero sí, de verdad que es total, total, totalmente masculino. Representa la masculinidad en una botella. O sea, esto es poder masculino. Otro perfume que es masculino al 100% es de la marca Amouage. Y señores, yo tuve que elegir este. Él tiene otro que le encanta de Amouage. Pero para mí este me gusta un poquito más. Miren qué lindo es esta botella. Este es el Potrayal. Creo que aquí se llama. Bueno, no sé si ustedes pueden ver ahí el nombre. Este es un lanzamiento súper reciente. Porque es del año 2019. Esta marca, señores, ya es una marca de nicho. Es un poquito más costosa. Pero realmente los perfumes de Amouage duran el día entero. El día entero, señores, mi esposo se baña y sigue oliendo Amouage. Yo lavo la ropa y sigue oliendo. Tiene una estela súper amplia. Tiene una duración súper amplia. Por lo menos este y el otro que él tiene, que no recuerdo el nombre. Pero el que más me gusta es este. Y señores, este perfume solamente tiene tres notas. Violeta, hoja de vetiver y petróleo de KD. Pero para mí es un perfume que se le siente mucho. La nota es así de petróleo. Es lo que más domina. Es un tanto... Ustedes ven la nota como... No la nota. La gasolina. Es algo así. Pero obviamente no huele a gasolina. Pero se siente tanto el petróleo a esto. Que yo podría asociarlo con la gasolina. Sin embargo, algo diferente. Porque la combinación con la hoja de Violeta y el vetiver lo hace un poquito dulce. Pero no se confunde. Es un olor que se asienta en la piel. Y queda súper, súper exquisito. Diferente. O sea, mi esposo no tiene nada que yo lo pueda confundir con este. Porque hay muchos perfumes que se parecen. Por ejemplo, yo le dije que este Invitus se parece a este otro. Y a sinceridad, sí. Él tiene muchísimos perfumes que yo me confundo al identificárselo. Pero estos, señores. Los dos de Amois no tienen nada. O sea, nada parecido. Él tiene este otro de Amois que es el Interlut. Algo así. Pero este, señores, también me gusta. Me encanta, por cierto. Déjenme entrar este también en el top. Porque este también me encanta. Lo único que mi esposo me atosigó. Porque él se bañaba en este perfume. Y estos dos perfumes, señores. Son perfumes para respetar. O sea, son perfumes que tú tienes que respetarlo. Porque son costosos. Pero con dos atomizaciones. O una atomización ya tú tienes. O sea, ya tú tienes para embriagar a cualquiera. O sea, son perfumes muy, muy potentes. Este es un poquito más como un olor a incienso. Sí, es un poquito como con olor a incienso. Y creo que este también tiene Ur en sus notas. Porque sale como una nota de Ur a este perfume. No sé si la tiene. Pero es exquisito. Lo único que hay que respetarlo. Porque este puede ser que tú lo ames o lo odies. Así que estos dos yo recomiendo que los pruebe primero. Que compre un discán. Que vaya a una tienda y lo pruebe. Porque estos dos sí son perfumes de respetar. Pero exquisitos. También tenemos, por último. Porque los demás que le quiero mencionar. Son unicet. Tengo unos de Bon y de Armaf. Que les quiero mostrar. Que son perfumes que amo en él. Pero son perfumes unicet. Así que esos vamos a hablar de ellos en otro video. Por último le voy a mencionar. El de Paco Rabanne también. El One Million. Este perfume, señores, es súper viejo. Y mi esposo tiene otra edición de One Million. Pero el que me gusta es este. Este tiene también notas cítricas. Es un perfume limpio. Es delicioso. Me recuerda mucho a mi esposo. Este también es cítrico, mis amores. Este tiene pomelo, naranja roja. También tiene canela. Tiene especia. O sea, es un perfume dulce. Cítrico a la vez. Y también como un poquito picante. Este también tiene cuero. Tiene patchouli y tiene ámbar. O sea, que es una mezcla de cítrico. Con dulce y picante. Pero sin dejarlo amaderado en el fondo. O sea, exquisito. Para un hombre este perfume es exquisito. Y es un perfume que yo llevaría. Me estoy oliendo aquí porque lo tengo puesto. Cuando le eché la atomización a la hoja. Me cayó más en el dedo. Y me recuerda tanto a él. O sea, es un perfume que también es un perfume para enamorar. Siento yo. Esta fragancia también siento que es un poquito atrayente. Así que si tú quieres regalarle un perfume a tu esposo. Para que nadie lo enamore. No le regale ninguno de estos. Pero si tú quieres un perfume que te atraiga a ti. Que te llame. Que a ti te gusta. O que tú digas. Yo quiero que huelan a mi esposo. Y sea. O sea, como que mi esposo llame la atención. Pues le puedes regalar cualquiera de estos. Si no, mi amor. No le regale ninguno. Porque todo y todo esto son perfumes exquisitos. Deliciosos. Que se pueden usar tanto de día como de noche. Y son perfumes que de verdad. Tú quieres como comértelo cuando lo tiene puesto. Son de verdad de las fragancias que yo más disfruto cuando él se pone. O sea, yo quiero como comérmelo cuando él lo tiene puesto. Yo comí y se me le pego. O sea, la mayoría de estos perfumes no es de que tú tienes puesto. Que yo me le quiero pegar a él. Yo quiero así como leerlo. Así acercarme. O sea, todos estos que le mencioné. Algunos obviamente son más sutil que otros. Y bueno, mis amores. Con todas las interrupciones de mi hijo. Ya acabamos este video. Yo espero que le haya gustado. Como quiera le voy a dejar la lista en la caja de información. Y próximamente. Tengo que dejarle el video de mis perfumes para enamorar. Y también mis perfumes uniset. Y ahí le voy a aclarar algunos más. Que son mis favoritos para hombre. Pero sin dejar de ser muy. También muy femeninos. O sea, que pueden usarlo tanto la mujer como los hombres. Y por eso decidí. Como le dije al principio. No entrarlo en estos. Y bueno, mis amores. Ahora te dejo una tareita. Dime si quieres ver la colección de mi esposo en los comentarios. Déjame saber cuál. Si eres hombre. Cuál es tu perfume favorito. En la caja de información. Y si eres mujer. Cuál es el perfume favorito. O sea, que a ti te gusta en un hombre. Para yo estar oliéndolo. Si mi esposo lo tiene. Si no, estar investigando. Porque a sinceridad. Es de las cosas que más disfrutamos hablar. Él y yo. Los perfumes. Así que nada mis amores. Un beso grande. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.